En la sección floral de DecoGarden, hoy os presentamos una planta de interior espectacular por su follaje. Son las begonias rex. Hay muchos tipos de begonias, muchas de ellas con intensas floraciones, pero el grupo de las begonias rex se caracteriza por tener hojas de gran tamaño, con unos tintes y unos matices con distintos coloridos impresionantes. Empezamos por las de mayor envergadura, que son este grupo que tenemos aquí, que como podéis ver, todas ellas son variedades distintas, con coloridos, con matices distintos. Plantas, como veis, con hojas muy grandes, muy decorativas, sobre todo en salones donde tengamos una ventana más bien direccionada al oeste, este o norte, siempre evitaremos las ventanas sur. En ese tipo de ubicación lucirán perfectamente. Además de las begonias rex de hoja grande, también tenemos infinidad de variedades de begonias de hoja más pequeña. Este conjunto de aquí, por ejemplo, como veis, también tiene la característica flor de la begonia. Y si seguimos viendo la rama de variedades que os he traído, que hay infinidad. Hay gente que se dedica exclusivamente a coleccionar variedades de begonias. Son verdaderos fanáticos del mundo de las begonias. Y no me extraña, porque los matices son tan sutiles, mirar esta hoja, por ejemplo, que carnosa es. Esta otra, que vemos aquí con las hojas en punta también muy fina y muy sutil. Esta otra, que también tendría la hoja más carnosa, tiene unos pequeños pelitos que les llamamos tomentos de color rojo, que hacen que sea muy, muy, muy decorativa, sobre todo a contraluz. Por tanto, en una ventana donde nos entre luz por detrás, esta lucirá de una forma espectacular. Y aquí tendríamos otras dos variedades distintas de begonia, de hoja más bien fina y de porte pequeño. Hemos visto la cantidad de variedades distintas que existen de begonia. Y ahora nos vamos a centrar en sus cuidados. No son complicados. Con esta planta se puede tener éxito muy fácil. Lo importante, la ubicación. Evitar el sol directo. Las ventanas al sur no son aconsejables para la begonia. Si la colocamos en otras ventanas, hay que ir girando la planta. ¿Por qué? Mirad lo que le ha ocurrido a esta planta, que la he rescatado de casa de una amiga. La tenía en una ventana direccionada al norte y toda la planta ha crecido hacia el norte. Y por tanto, si miramos por detrás, la planta, que es lo que tenía que estar luciendo, la zona que da hacia el interior del hogar, se ha quedado completamente virada, buscando la luz. Para evitar eso, el consejo es muy, muy, muy sencillo. Todas las semanas le vamos girando poco a poco. Le vamos girando poco a poco y tranquilos que las hojas ya se encargarán de ir buscando la luz. Entonces conseguiremos una planta con un porte homogéneo, con las hojas bonitas, en todas las direcciones. Bien, los cuidados de la begonia, además de su ubicación, residen en mantener la tierra ligeramente húmeda. Si la empapamos, le va a salir botritis, una enfermedad que aparece cuando la tierra está excesivamente encharcada. No requieren excesivo volumen de tierra, pero cuando la planta empieza a envejecer, empiezan a aparecer ciertos tallos ya muy viejos que será conveniente podarlos. Y para conseguir que estas hojas, que esta planta en concreto ya tiene suficientes hojas, cojan el tamaño y el vigor adecuado, muy importante añadir abono al agua del riego. Hay que abonar las plantas, que yo creo que no las abonamos suficiente aquí. Abonando lo que conseguimos es que esas hojas crezcan, tengan un aspecto lucido, y en este caso es lo que le pedimos a la begonia. Y nada, su dosis de abono y regarlas, que ya veréis cómo van a lucir esas hojas sin ningún problema.